7 de la mañana con 7 minutos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. Hoy martes 15 de marzo, gracias por estar en sintonía en el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, y en el 95.1 de FM en Austin, Texas, y en la página de Radio Mujer, www.radiomujer.com.mx. A sus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez, en ausencia de la titular de este programa, Luisa Ortega. Y el tema del día de hoy es un tema muy interesante, como todos los días, es mantén a raya el colesterol. ¿Cómo controlar el colesterol o cómo bajar los niveles de colesterol? Si deseas participar con nosotros, con dudas o comentarios al respecto al tema, márcanos a los teléfonos de cabina 31-22-1190 y el 36-47-1883. Y de igual forma en el WhatsApp triple 3-822-3208. Y te invito desde el inicio del programa que participes en el programa reductivo, aceptas el reto, 26 semanas, 26 kilos o más, de manera gratuita, de asesoría médica y nutricional. Para que participes, lo único que tienes que hacer es llamarnos a los teléfonos en cabina o enviarnos un mensaje al WhatsApp pidiendo que participas en este programa reductivo, 26 semanas, 26 kilos o más. Iniciamos con la frase de salud del día de hoy. La primera riqueza es la salud. Lo señaló Ralph Emerson, escritor, filósofo y poeta estadounidense. Y vamos a iniciar precisamente con el tema definiendo qué es el colesterol. ¿Qué es el colesterol? El colesterol es importante señalarlo que hay pacientes que señalan que tienen niveles altos de colesterol, pero hay ciertos parámetros y en ocasiones señalan los pacientes, inclusive cuando tienen niveles de colesterol óptimos, que tienen colesterol. Todos tenemos colesterol. El colesterol es una sustancia acerosa, es una sustancia viscosa, muy similar a la grasa. Y aquí la cuestión es que niveles óptimos de colesterol son indispensables para que nuestro cuerpo funcione de manera adecuada. El colesterol por su consistencia es insoluble, por lo cual requiere de ser transportado hacia el cuerpo por medio de lipoproteínas. Y hay dos tipos de lipoproteínas de acuerdo a su densidad. Existe lo que es la lipoproteína de baja densidad o llamada LDL, también conocida como el colesterol malo. Son lipoproteínas encargadas de transportar el colesterol a los tejidos para su utilización. Por su densidad, este tipo de lipoproteína, que es la LDL, es fácil de adherirse a las arterias. Es por ello que se le considera como el colesterol malo y en consecuencia puede provocar ateroesclerosis y mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Las otras lipoproteínas que son las lipoproteínas de alta densidad o HDL, también conocidas como colesterol bueno o el colesterol cardioprotector, son las encargadas de recoger el colesterol no utilizado de los tejidos y transportarlo de regreso hacia el hígado para su almacenamiento o eliminación a través de la bilis. Este colesterol no tiene capacidad de herirse a la pared de las arterias, es por ello que se le conoce como el colesterol bueno. Un nivel bajo de colesterol HDL también incrementa de manera importante el riesgo de enfermedad cardiovascular. Importante, ¿cómo se produce el colesterol? Una parte importante del colesterol lo produce nuestro propio organismo y es a nivel del hígado y el resto se aporta a través de la alimentación y del colesterol presente en la bilis, parte del cual se vuelve a absorber en el intestino. Es decir, una parte importante, un porcentaje importante del colesterol es reciclave, es decir, se produce a nivel del hígado, hace sus funciones y a nivel del intestino es donde el HDL lo recoge y lo regresa nuevamente al hígado para ser almacenado a nivel de la vesícula biliar. ¿Cuáles son las funciones que tiene el colesterol? Como señalamos desde inicio, tiene funciones muy importantes el colesterol, dentro de ellas es la formación de ácidos biliares que necesitamos para la digestión de las grasas, favorece la síntesis de vitamina D y ayuda a sintetizar o a formar hormonas. ¿Cuáles son las causas principales de que el colesterol incremente y sobre todo el colesterol malo? Hay causas que se pueden señalar como causas no modificables que serían la herencia, la cantidad de colesterol, sobre todo LDL que fabrica nuestro cuerpo y la rapidez con la que se elimina viene determinada en parte por los genes y el colesterol elevado puede afectar a familias enteras. Hay una condición heredada que se llama hipercolesterolemia familiar y hay dos tipos de hipercolesterolemia familiar. Cuando uno de los padres, solamente uno de los padres tiene hipercolesterolemia familiar, se llama heterocigota, es decir, que solamente la descendencia de los hijos pueden tener un factor heredado al 50%, pero cuando son ambos padres el factor puede incrementar hasta el 100%, es por ello que señala que puede afectar a familias enteras. Otro de los factores no modificables serían la edad y el sexo. Se encuentra regularmente más común en los hombres a partir de los 20 años y a los 60 años. Con esto, precisamente de las causas no modificables de incremento de colesterol, vamos a una pausa y regresamos. 7 de la mañana, 19 minutos, estamos en el programa Nutrición y Vida, a sus órdenes soy el doctor Oscar Martínez, en ausencia de la titular de este programa, Luisa Ortega. Y hoy día estamos hablando de un tema interesante que es mantener a raya el colesterol, cómo disminuir los niveles de colesterol o cómo obtener los niveles de colesterol en parámetros normales. Si deseas participar en el programa 26 semanas, 26 kilos en más, que es un programa reductivo de asesoría médica y nutricional 100% gratuito, lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros a los teléfonos de cabina 3122-1190-3647-1883. Y en la página de Radio Mujer, www.radiomujer.com.mx. En el Facebook, Mujer El Sexto Sentido y arroba Radio Mujer 1040. En el WhatsApp, 333-822-3208. Y en Instagram, Radio Mujer 1040. Y señalamos anteriormente, antes de irnos al corte, precisamente, cuáles son las causas del colesterol, de la hipercolesterolemia. Ya hemos señalado que hay causas modificables y causas no modificables. Estábamos hablando de las causas no modificables. Y dentro de las causas que no podemos modificar es precisamente la herencia. Ya hablábamos de una condición heredada, que es la hipercolesterolemia familiar. Señala que si hay uno de los padres que tiene hipercolesterolemia familiar, al menos el 50% de posibilidad lo tendrán los hijos. Pero si son ambos padres, tienen una posibilidad inclusive hasta del 100%. Otra de las condiciones no modificables es la edad y el sexo. El sexo masculino tiene mayor posibilidad de tener colesterol alto y sobre todo entre los 20 hasta los 60, 65 años. Esta condición también se modifica en las mujeres una vez que llegan a la menopausa. Esas serían las causas no modificables. La repetimos que sería la herencia, la edad y el sexo. Dentro de las causas que sí podemos modificar y que es que es precisamente en lo que los profesionales de la salud hacemos énfasis, es en lo que el paciente debe realizar precisamente para controlar el colesterol. Habíamos señalado que hay dos tipos de colesterol, que es el colesterol endógeno, que es el mayor porcentaje de colesterol que tenemos en el cuerpo que está producido por medio del hígado y el colesterol exógeno que es el que consumimos en los alimentos. Dentro de las causas que sí podemos modificar precisamente sería la dieta. Los nutrientes de la dieta pueden elevar los niveles de colesterol y sobre todo los de colesterol LDL o colesterol malo. Y hay condiciones como consumir grasa saturada y la grasa saturada principalmente la vamos a encontrar en grasas de origen animal, tales como la nata, la crema, el tocino, la carne que sea evidentemente grasosa, la piel de pollo y la yema de huevo. Esos son factores que tenemos que modificar. Otro sería el consumo o el alto consumo, el consumo frecuente de alimentos con ácidos grasos que se llaman trans. Se encuentran principalmente en alimentos elaborados con aceites y grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas, tales como la bollería industrial, es decir, todos los panecillos que vengan dentro de un sobre tienen grasa trans. Snacks, galletas, palomitas de microondas, helados, son los que contienen grasas trans. Otro de los factores también que podemos modificar aparte de la dieta es si un paciente tiene sobrepeso es importante que tenga los niveles de colesterol dentro de parámetros aceptables porque es un factor de riesgo cardiovascular lo que es tener el sobrepeso más niveles de colesterol alto. Habíamos señalado en programas anteriores que cuando se tiene sobrepeso en conjunción con otra enfermedad crónica tal como niveles colesterol alto, hipertensión, diabetes, se llama síndrome metabólico. El exceso de peso tiende a aumentar los niveles de colesterol y sobre todo los niveles de colesterol LDL, también llamado colesterol malo, y disminuye los niveles de colesterol bueno o HDL e incrementa los triglicéridos. También aumenta los triglicéridos y baja el colesterol HDL perdiendo algunos kilos. Hay estudios que señalan que solamente con perder al menos el 10% del total del peso, es decir una persona que tiene 100 kilos de peso, solamente con disminuir al menos 10 kilos los niveles de colesterol y los niveles de triglicéridos pueden disminuir y eso disminuiría de la misma manera el factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Hay dos tipos de hipercolesterolemia, lo que se llama hipercolesterolemia de tipo primario, que es derivada de problemas en los sistemas de transportadores del colesterol y factores genéticos, es decir que no existe el factor enzimático que hace que el colesterol sea reciclado y por consiguiente el colesterol es depositado en nuestro cuerpo. Y una causa secundaria sería el aumento de colesterol que se asocia a ciertas enfermedades y dentro de ellas son enfermedades hepáticas como la hepatitis y la cirrosis, enfermedades endócrinas como la diabetes, melitus, el hipotiroidismo y algunas enfermedades renales como el síndrome nefrótico o insuficiencia renal crónica. Además existen algunas sustancias que pueden incrementar los niveles de colesterol LDL como son los esteroides, el uso de esteroides anabólicos, los progestágenos, los beta bloqueantes que son medicamentos para controlar la presión y algunas sustancias antihipertensivas. ¿Cuáles son los signos y síntomas de pacientes que tienen colesterol? No hay signos y síntomas específicos, es decir que puede ser o puede pasar como una enfermedad silenciosa, aunque se ha encontrado en algunos pacientes y sobre todo cuando ya tienen niveles de colesterol, el colesterol total por arriba de 200 que pueden presentar algunas manifestación, manifestaciones clínicas y vamos a señalar algunas de las más importantes. Los pacientes regularmente van a sentir mareos, pueden sentir pérdida de equilibrio, agitación al caminar o a realizar algún tipo de actividad física, molestia o inflamación de extremidades, dolores de cabeza frecuentes que no ceden a los analgésicos y ya cuando es un poco más avanzado se presentan santelasmas que son abultamientos amarillos en los párpados superiores y en los párpados inferiores y de igual manera depósitos de colesterol a nivel de todo el cuerpo que se llaman santomas que son precisamente abultamientos también amarillos y muy parecidos a los que se encuentran en los ojos. ¿Cuál es el riesgo precisamente de tener niveles de colesterol alto? Aquí la cuestión importante es que el factor preventivo sería la situación más importante a señalar y dentro del factor preventivo es si se tiene antecedentes de colesterol y sobre todo colesterol LDL y triglicéridos elevados en la familia como un antecedente de muchas generaciones, es importante señalar que se deben de medir los niveles de colesterol desde la adolescencia al menos dos veces por año y en la adultez es importante que si se tienen niveles de colesterol alto se midan al menos cada tres meses sobre todo cuando se tiene hipercolesterolemia de tipo familiar. Cuando no hay hipercolesterolemia familiar pero hay algún factor es decir que ya anteriormente se ha tenido colesterol elevado al menos cada seis meses se tiene que tener la determinación porque precisamente señalamos que la enfermedad puede pasar como una enfermedad de tipo silencioso porque no da manifestaciones clínicas. Entonces la prevención es sumamente importante. ¿Cuál es el riesgo que tenemos al tener LDL o colesterol malo elevado en nuestro cuerpo? Una de ellas dentro de las más importantes de tener LDL elevado es que puede provocar principalmente lo que es la enfermedad arteriosclerosis que significa que dentro de las arterias, dentro de las venas se va acumulando este colesterol, se va formando como si fuera un sarro dentro de las arterias hasta ocluirlas y eso como consecuencia nos puede dar una enfermedad cerebrovascular o una enfermedad coronaria como una angina o un infarto al miocardio y puede haber problemas circulatorios a nivel de todo el cuerpo, incrementa los factores para tener hipertensión y también incrementa los factores para tener diabetes. Un error que se encuentra y que es muy común es que los pacientes que tienen colesterol alto al disminuir los niveles de colesterol, es decir se hacen un parámetro de colesterol y disminuyen los niveles, abandonan el tratamiento y me refiero al tratamiento nutricional y al tratamiento medicamentoso. Con esto información, pausa y volvemos. 7 de la mañana 35 minutos, nuevamente me presento, soy el doctor Oscar Martínez, bienvenido nuevamente a tu programa Nutrición y Vida, agradeciendo a nuestra productora Rosa Muñoz y en controles a Antonio Orejel. El día de hoy estamos hablando del tema mantén arregla el colesterol, cómo disminuir los niveles de colesterol o cómo tenerlos en niveles óptimos. Te invitamos a que participes en el programa 26 semanas, 26 kilos o más de asesoría médica y nutricional de manera gratuita. Lo único que tienes que hacer es hablar a los teléfonos de cabina que es el 3122-1190, el 3647-1883 o participar también en RadioMujer.com.mx o por medio del WhatsApp, triple 3-822-3208. Lo único que tienes que señalar es que deseas participar, darnos tu talla, tu peso y cuál es el motivo por el cual deseas participar precisamente en el programa 26 semanas, 26 kilos o más. Un factor importante es que este tipo de plan o programa de manera gratuita es únicamente para radioescuchas. Es importante que la persona que nos escucha, la que se inscriba, no se puede inscribir a amigos, no se puede inscribir a la hija, a la tía, a la hermana, solamente a personas que en este momento nos estén escuchando. Y vamos al tema, estamos hablando precisamente de cuál es el riesgo de tener colesterol y sobre todo colesterol LDL elevado y señalamos que una de las condiciones importantes que produce el colesterol LDL elevado es depósitos de este colesterol en las arterias llamada enfermedad ateroesclerótica y en consecuencia nos puede provocar enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular y también problemas circulatorios a nivel de todo el cuerpo. Señalamos que un error común de los pacientes que tienen colesterol es que tienden a abandonar el tratamiento. Importante, los niveles de colesterol elevados o hipercolesterolemia como una enfermedad crónica es una enfermedad incurable, solamente es una enfermedad controlable y el control del colesterol como habíamos señalado anteriormente, el colesterol se forma, hay colesterol endógeno, es decir que el hígado lo produce y colesterol exógeno que es el que podemos controlar de alguna manera por medio de la alimentación y en el cual hacemos un énfasis importante que el colesterol también entra por la boca. Dentro de los factores importantes que podemos modificar o factores modificables es precisamente la alimentación y habíamos señalado que uno de los factores importantes para incrementar colesterol es consumir grasas trans o consumir grasas saturadas de origen animal. ¿Cuáles son los valores óptimos de colesterol? Realmente no hay valores óptimos, ahí sí hay parámetros, pero valores óptimos depende de cada persona. En ciertas personas o en ciertas condiciones de salud los niveles de colesterol inclusive tienen que estar un poquito por abajo de los niveles que regularmente podemos considerar como parámetros normales. Uno de ellos es una condición que anteriormente habíamos señalado que la hipercolesterolemia familiar en los fumadores también los niveles de colesterol tienen que estar por abajo de los parámetros porque son factores de riesgo circulatorios en pacientes con diabetes melitus y pacientes que tienen hipertensión. Dentro de los niveles de colesterol hay varios parámetros que se miden. Se pide regularmente un perfil de lípidos y dentro del perfil de lípidos el laboratorio reporta el colesterol total, el colesterol LDL, el colesterol HDL y el nivel de triglicéridos. Se considera para personas que no tienen los antecedentes o los factores que anteriormente señalamos que es hipercolesterolemia familiar. Los pacientes que fuman, pacientes con diabetes tipo 2 e hipertensión, los parámetros que se consideran o se pueden tomar en consideración son colesterol total tiene que estar regularmente por abajo de 200. El colesterol LDL o el colesterol malo se debe considerar niveles óptimos por abajo de 100. Los niveles de colesterol HDL o colesterol bueno o colesterol cardioprotector tienen que estar por arriba de 60. Niveles más bajos, es decir, niveles de colesterol HDL por menos de 40 se considera un factor de riesgo cardiovascular. También se miden los triglicéridos y los triglicéridos. Los parámetros aceptables tienen que estar por abajo de 150. Estos son los parámetros, los repetimos, los niveles de colesterol total deben de estar por abajo de 200. Lo deseable en pacientes que tienen factores como diabetes, hipertensión o hipercolesterolemia familiar es que el colesterol total esté por abajo de 150. En colesterol LDL o colesterol malo, los niveles óptimos tienen que estar por abajo de 100. El colesterol HDL o colesterol cardioprotector o colesterol bueno deben de estar por arriba de 60 y los triglicéridos deben de estar por abajo de 150. Estos son los parámetros que debemos de tomar en consideración en un perfil de lípidos para tomar en consideración si los niveles de colesterol son altos o niveles de colesterol son bajos. Ahora bien, si ya se tiene colesterol, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente hay que hacerse un perfil de lípidos, ya sabemos los resultados y tenemos que acudir con un profesional de la salud, ya sea un médico internista, ya sea un cardiólogo o ya sea un médico, un médico que a lo mejor que tenga cierta especialidad de nutrición clínica precisamente para que nos haga la determinación o nos interpreta estos resultados del laboratorio. Una vez viendo los resultados del laboratorio y los parámetros, hay varias opciones a determinar precisamente para el paciente de qué manera se va a tratar. Cuando los niveles de colesterol son muy altos, lo que tenemos que hacer es modificaciones en el estilo de vida, aparte de la prescripción del medicamento. Cuando los niveles de colesterol no son tan altos con modificaciones en el estilo de vida, probablemente no haya necesidad de que el paciente consuma medicamento. Dentro de las modificaciones de estilo de vida, es importante señalar que lo ideal es un plan alimenticio tipo dieta mediterránea, pero se debe tomar no solamente como una dieta o sino como de manera temporal, sino que se tiene que tomar ya como un estilo de vida para siempre y por siempre y hay ciertas características que tiene la dieta mediterránea o el plan mediterráneo y dentro de las características en la alimentación es que a base, tiene a base de frutas y verduras, debe de consumirse al menos 5 porciones de fruta o verdura al día, deben de consumirse legumbres o leguminosas como frijol, haba, lenteja, garbanzo, proteínas y de preferencia de pescado, pollo, pocos lácteos y sobre todo lácteos que sean descremados, 0% grasa y de manera muy ocasional, no de manera habitual y suprimir alimentos que sean embutidos, alimentos que sean enlatados, alimentos que sean procesados y dentro de ello también en la modificación de estilo de vida aparte del plan alimenticio específico, no solamente para reducir colesterol sino para modificar los factores de riesgo y mejorar nuestra salud también regularmente tiene que ir en conjunción la actividad física, pero la actividad física debe tener ciertas características y sobre todo si se tiene sobrepeso, la actividad física debe tener tres características, debe ser de prescripción, debe ser adecuado para el paciente, debe de ser gradual y otra característica importante es que debe ser constante, la actividad física debe de ser de bajo impacto y baja intensidad, cómo es esto, una vez que se está haciendo la actividad física se debe tomar la frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca debe de estar entre el 60 al 80% del VOO max, que significa que la frecuencia cardíaca que tenemos en el momento que estamos en la actividad física, con esto de la actividad física y el plan alimenticio tipo mediterráneo para bajar colesterol, vamos a una pausa y regresamos. 7.50 de la mañana, bienvenido nuevamente a tu programa Nutrición y Vida, en sintonía en el 10.40 de AM, saludos a Austin Texas que nos sintonizan en el 95.1 y el día de hoy el tema es mantén a raya el colesterol, de qué manera podemos hacer para tener niveles óptimos de colesterol o si no los tenemos óptimos de qué manera podemos hacer precisamente para disminuir esos niveles de colesterol elevados, te invitamos a que participes a los teléfonos en cabina 3122-1190-3647-1883, en el www.radiomujer.com.mx, en el facebook mujer el sexto sentido, en twitter arroba radiomujer1040 y en el whatsapp 333-822-3208 y aún hay tiempo para que participes en el plan reductivo 26 semanas, 26 kilos o más de asesoría médica y nutricional de manera gratuita, aceptas el reto es precisamente para aquellas personas que ya han estado en varios tratamientos, que ya están desesperados y que andan buscando una asesoría médica y nutricional, nosotros te la damos de manera gratuita, pero si es importante que aceptes el reto, es decir que tengas realmente el valor de hacer una modificación en el estilo de vida y precisamente antes de irnos a corte estábamos hablando de qué manera modificar los niveles de colesterol alto y hacíamos énfasis en la parte más importante del tratamiento que es la modificación del estilo de vida, habíamos señalado que cuando los niveles de colesterol son elevados hay que acudir un médico para que te prescribe un medicamento específico para bajar niveles de colesterol o triglicéridos, pero que también la modificación del estilo de vida es importante porque por un lado el medicamento puede hacer modificación en los niveles de colesterol, pero si no modificamos estilo de vida, si no modificamos nuestra forma de comer, por un lado el medicamento nos estaría bajando el colesterol, pero por otro lado el colesterol estaría ingresando por nuestra boca. Aparte de eso, la modificación del estilo de vida, habíamos señalado también la actividad física, que la actividad física debe tener ciertas características, que debe ser adecuado, gradual y constante y habíamos comentado, comentado dentro de las características que debe tener la actividad física es que debe ser de bajo impacto y de baja intensidad y sobre todo en pacientes que tienen sobrepeso u obesidad. Un factor importante para la actividad física es tomar en consideración la frecuencia cardíaca para que no se considere en vez de ser un factor para favorecer la disminución del colesterol y disminución del peso, que sea un factor de riesgo cardiovascular al tener un ejercicio de alta intensidad y hay algo que se llama FO2 max, que significa la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca la tenemos que tomar de la siguiente manera, debe de ser el 220, 220 menos la edad, es decir, si se tienen 30 años serían 190 latidos por minuto, sería el 100% de la capacidad cardíaca, de ese 100% hay una zona de quema de grasa que debe de estar entre el 60 al 80%, es decir, los latidos tienen que estar entre 130 hasta 150 latidos por minuto para que se pueda considerar una actividad física que va a beneficiar para perder peso y para disminuir los niveles de colesterol. En este momento, ya en los últimos minutos del programa, vamos a las llamadas de las personas que desean participar en el plan 26 semanas, 26 kilos o más. La señora Ángela Santos desea participar, la señora, el señora, perdón, Selena Castañeda desea participar, Mauricio Fernando Morales desea participar, Alma Rosa Martínez desea participar, Marcela Quiroz señala soy diabética tipo 2 e hipertensa y tiene un peso de 85.5 y una talla de 1.54, la señora Marcela Quiroz también participa, la señora, la señora Claudia Zárate señala que tiene una talla de 1.59 con 95 kilos, la señora Laura Ester del Real señala que tiene una talla de 1.67 y 85 kilos, también participa, Isaí Celis con 1.78 y 115 kilos de peso, la señora Alicia Arellano que mide 1.56 y nos está mandando un mensaje desde el WhatsApp, también participa, el señor Salvador Enrique Cortés también participa, mide 1.70 y pesa 164 kilos, la señora Berta Buenrostro mide 1.64 y pesa 94 kilos, también participa, Cecilia Mendoza ella mide 1.54 y pesa 100 kilos, también participa, la señora Carmen Vázquez dice peso 70 kilos, mide 1.53, tengo diabetes y síndrome metabólico, tomo pravastatina y besafibrato e insulina, 25 unidades, por más dietas que hago no bajo un gramo y realizo una hora y media de actividad física, también participa Carmen Vázquez, Pilar Zárate también participa, dice que tiene 229 triglicéridos y me recetaron besafibrato en la noche por dos meses, ¿qué opina respecto a la cantidad de triglicéridos? Los triglicéridos aún con tratamientos siguen elevados, probablemente hay que hacer un poquito de énfasis en la modificación de estilo de vida, la señora María Luisa Nuño mide 1.68 y pesa 83 kilos, también participa, la señora Patricia Saavedra mide 1.60 y tiene 75 kilos, también participa, Daniel Fernández Hernández, Fernández Hernández mide 1.85 y pesa 107 kilos, también participa, Beatriz Adriana Alejandré mide 1.69 y pesa 160 kilos, Juan Carlos Vital mide 1.74 y pesa 88 kilos y tiene el colesterol alto, la señora Diana Palencia mide 1.70 y pesa 86 kilos, Daniel Álvarez mide 1.65 y pesa 99 kilos y la señora Alicia Arellano mide 1.56 y pesa 82 kilos, Daniel Álvarez también desea participar, mide 1.65 y pesa 99 kilos, la señora Carmen Vázquez mide 1.53 y pesa 70 kilos, Otilia Otilia, la señora Otilia Loreto mide 1.53 y pesa 93 kilos y Donagi Sánchez, todos ellos participan en el plan 26 semanas, 26 kilos o más de manera gratuita de asesoría médica y nutricional y en este momento antes de irnos a las conclusiones del programa vamos a escoger a la persona que va a ser la suertuda de precisamente tener al menos 26 semanas, 26 semanas es un equivalente a 6 meses y en 6 meses de manera gradual sin tener una dieta restrictiva, sino no ponemos a dieta, sino damos una asesoría nutricional en el sentido que el objetivo más importante no es poner a dieta al paciente, sino que establezca hábitos alimenticios sanos precisamente para disminuir los niveles de colesterol triglicéridos, incrementar el HDL que es el colesterol cardioprotector y precisamente solamente con hacer hábitos alimenticios, modificación de hábitos alimenticios o tener un estilo de vida nuevo, solamente con eso modificaría los niveles de colesterol. También Mari López desea participar, Teresita de Jesús desea participar, mide 1.59 y pesa 81 kilos, la señora Cristina Martínez mide 1.53 y pesa 71 kilos y en este momento nos están pasando un mensaje, señala buenos días, yo consumo aceite de oliva, es bueno, entonces es bueno tomar diariamente una vitamina B3, B6, B12, pero por lo que tenemos alto el colesterol, hasta qué punto se considera una enfermedad si sólo te dicen que tienes un poco alto el colesterol, sólo come frutas y verduras, ¿qué se hace? Bien, en este caso lo que comentábamos es que un paciente que tiene niveles altos de colesterol, lo que debemos de hacer los profesionales de la salud que nos dedicamos a la nutrición clínica, es establecer un plan alimenticio como un plan de vida que es la dieta mediterránea, vamos a hacer, a escoger a la persona que se hizo ganadora, ganadora de 26 semanas, 26 kilos de más, y sería la señora Teresita de Jesús, Teresita de Jesús, por favor que se comunique al teléfono 36-32-9011, muchísimas gracias, estamos en sintonía la siguiente semana.